El Ministerio de Salud de Perú emitió el viernes una alerta epidemiológica frente al riesgo de la introducción de un nuevo linaje o clado 1B de la viruela símica en Pox en el país. En un comunicado, la cartera sanitaria explicó que el objetivo es fortalecer las acciones de detección, notificación e investigación, así como reforzar los mensajes preventivos a nivel nacional, en vista de que hasta el momento no ha sido reportado ningún caso de ese linaje. Las acciones preventivas recomendadas por el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades serán implementadas a través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima, la Dirección Regional de Salud y la Gerencia Regional de Salud. Las mismas capacitarán al personal de salud de las redes públicas y privadas de sus jurisdicciones en las definiciones de caso en Pox para la detección de casos y obtención de muestras en forma temprana, según protocolo de laboratorio establecido. Se ha planteado también adecuar los servicios de salud con salas de atención de aislamiento ante casos sospechosos, probables o confirmados y monitorear la evolución clínica de los casos, en tanto, el aislamiento y seguimiento de los casos sin complicaciones será en el domicilio. Además, se recomienda usar equipos de protección personal para la atención de los casos como protección ocular, mascarilla quirúrgica, bata y guantes desechables, en todos los centros de atención médica, incluidos los servicios para pacientes ambulatorios y hospitalizados. También se ha instado a garantizar la existencia de vacunas, insumos y recursos humanos y logísticos en los establecimientos de salud programados. El MINSE informó que hasta el 10 de agosto se han notificado en Perú 71 casos de la viruela símica que, según el análisis filogenético global, pertenecen al serotipo o clado 2B. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.